Lamentablemente no hay noticias, él fue hasta allá y prácticamente vino igual como se fue, muy poca información, muy poca ayuda, muy poco trajo de allá la verdad. ¿Qué información se tiene doña Carmen? Bueno, ninguna, hasta el momento ninguna, porque él allá lo poco que pudo averiguar es el no saber qué pasó ahí, no se sabe, o sea, el muchacho que sobrevivió, él cuenta la historia de haberse hundido en la lancha y de haberse naufragado durante toda la noche, todo un día, pero él estuvo allá, mi hermano estuvo allá en las islas, en la isla de Freeport, que fue donde supuestamente ellos salieron y no hay una información, ahí hay guardacostas, ahí nunca preguntó, anduvo, esa isla la anduvo hasta debajo de las piedras, pues buscó y nunca hubo una información sobre qué, hay residuos de lancha y nada. Otra situación bastante preocupante, me imagino para ustedes como familia, es que muchos diarios de allá, de las Bahamas, han publicado informaciones incluso que relacionan el caso con el tráfico internacional de órganos, más bien, y que precisamente las autoridades no lo confirman, pero tampoco lo desmienten, ¿cómo toman ustedes ese tipo de noticias? Esa es una de las noticias más preocupantes y más dolorosas que hemos tenido cuando nos dimos cuenta que allá hay tráfico de órganos y el no saber qué pasó con él, a uno le da para pensar todas esas cosas. Doña Carmen, como le decía, ¿ahora qué va a pasar? Ustedes han pasado los días, ya vamos, como se lo decía, prácticamente un mes, ¿no hay noticias? ¿Hay mucha incertidumbre? ¿Piensan hacer alguna campaña, alguna reacción? No sé, ¿salir más para que se escuchen, para que las autoridades les tomen más importancia? Sí, vamos a seguir, tenemos, como le digo, tenemos mucha comunicación con lo que es OIJ, Interpol, toda esta gente, y nosotros entendemos que el proceso de ellos es lento y que es de cuidado, y eso pasó allá, estamos aquí, es difícil en un país de esos poder recoger más información, es muy difícil, al pasar eso allá, es difícil para ellos también, pero sí, sí les pedimos que traten de colaborar más rápido, por lo menos más rápido.